¿Dónde está el amor? Necesito que todo Puerto Rico entre ahora mismo a telemundopr.com y vote por su favorito ¿Quién se lleva los 10 mil dólares hoy? telemundopr.com Si no pone su teléfono en modo foto y lo pega al QR code que está en pantalla ¿Quién gana los 10 mil? Para arrancarte ¡Wow! Entra ahora mismo telemundopr.com y vota por tu favorito Es más fácil, si pone su teléfono en modo foto y ese cuadrito que está ahí a mano derecha de ustedes lo pega en modo foto y lo va a llevar directamente al link para que vote Así que, ¿Quién se lleva los 10 mil dólares? Usted decide, oye mis amigos por segundo año consecutivo Tuve el honor de animar junto a Gil María esta gran iniciativa de lo que es Make a Wish Puerto Rico Miren esto, miren esto Vive la magia Ver cumplir un deseo Make a Wish Puerto Rico te invita a una noche de emociones con la música de Hermes Croato y Gerardo Rivas Make a Wish Puerto Rico Este sábado a las 6 por Telemundo Presentado por Eso es este sábado a las 6 Va a estar súper bueno súper bonito así que lo tiene que ver nuestra buena gente de Make a Wish y gracias por la oportunidad y es un honor que me den la oportunidad y quieran que yo esté con ustedes este año el próximo lo que ustedes me digan yo estoy por ustedes Entra ahora mismo telemundopr.com vota por tu favorito se van los 10 mil dólares en breve se van se van quédate ahí te lo digo ahora dinero ¡Gracias!